Aquello vivido Y ahora que ya nada es igual, que ya todo acabó Y yo solo en un rincón, de pena voy a morir Sin amar y sin amor, ya acordándome de ti Amor, 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 si regresaras conmigo Amor, 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 si regresaras conmigo Amor, 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 distinto a todos sitios Amor, 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 amor Todo sería distinto Me siento perdido, porque me enseñaste a querer Y me lastima el corazón, y yo sin ti que voy a hacer Y cuando por la noche me desvelo, y veo que tú no estás Solo me pongo a llorar, en pensar lo que pasó Si no te vuelvo a encontrar, voy a morir de dolor Amor, 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 si regresaras conmigo Amor, 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 y juntos a todos sitios Amor, 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 amor Amor, 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 si regresaras conmigo Amor, 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 y juntos a todos sitios Amor, 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 amor Amor, 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 si regresaras conmigo Amor, 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 y juntos a todos sitios Amor, 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 amor Amor, 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 amor